Este es el pañuelo blanco que me regaló mi amor ayer Blanco como la neblina de los cerros cuando quiere llover Este es el pañuelo blanco que me regaló mi amor ayer Blanco como la neblina de los cerros cuando quiere llover Dele vuelta a su pañuelo, denle la vuelta Ay, qué alegre está la fiesta, qué alegre está Dele vuelta a su pañuelo, denle la vuelta Ay, qué alegre está en el baile, qué alegre está Blanco como la neblina de los cerros cuando quiere llover Si no te vas conmigo, dime con quién Dime si no te vas conmigo, dime con quién Este es el pañuelo blanco que me regaló mi amor ayer Blanco como la neblina de los cerros cuando quiere llover Blanco como la neblina de los cerros cuando quiere llover Dele vuelta a su pañuelo, denle la vuelta Blanco como la neblina de los cerros cuando quiere llover Dele vuelta a su pañuelo, denle la vuelta Blanco como la neblina de los cerros cuando quiere llover Blanco como la neblina de los cerros cuando quiere llover Gracias por ver el video.